buenas amigos y amigas bienvenidos todos a una nueva edición de kx contenidos bienvenidos a una nueva edición de los 10 discos favoritos y hoy es un placer para mí siempre es un placer enorme tener a algún miembro de esta banda que tanto nombramos acá en kx que tanto me gusta hoy tenemos de invitado al señor simón sánchez de los ases falsos barra father bankers porque ahora están son como dos bandas en una que están conviviendo no así es siempre son más o menos los mismos pero no tan iguales si hay algunos cambios en el equipo y bueno lo bueno es que se cobra doble no pero pero sí pero se pasa bien el público es más o menos es parecido y qué mejor que tocar más o sea un muy satisfactorio un par de preguntitas sobre esto este regreso de los father makers es algo a largo plazo o es un rival por ahora tipo vamos viendo hacemos una fechita después vemos si surge otra o cómo es el tema como hablar yo creo que va a surgió va más por los segundos si se cumplían 10 11 años desde la última vez que habíamos tocado juntos que fue el 2011 que le dimos el corte a la banda como father makers y empezamos el proyecto hace falso y era una fecha linda también un año especial 2022 con una canción emblemática de la banda y la verdad porque no o sea surgió en alguna conversación cristóbal lo puso sobre la mesa y lo pensamos y lo vimos como una una buena opción y y bueno nos tiramos ahí al tímidamente el caupolicán que un recinto de chile que es para 5 mil personas y la verdad es que la venta de entrada fue impresionante y ya está lleno eso y y nada creemos que fue una buena idea pero vamos con mucha calma y viendo fechita fechita y esperando a ver a ver qué pasa ya nos ofrecieron algunas cosas al próximo año pero pero lo estamos meditando todavía está bien porque como te digo por ejemplo ahora con los ensayos y todo eso cuánto de ese tiempo es son hace falsos y cuánto de ese tiempo son father makers como como distribuyen eso si es que lo hacen no mira ahora la verdad la única banda que ensaya son los father makers porque son los que están más oxidados por así decirlo con hace falso te tengo que confesar que no no ensayamos la verdad no hay mucho ensayo porque hemos tenido tanta tocata seguida que ya un poco manejamos un cierto rango de canciones que después vemos en las pruebas de sonido y y funciona o sea ya las tenemos bien memorizadas y y también por lo que te contaba antes que nos pusiéramos a grabar los miembros están un poco repartidos aquí en en chile y cuesta concretar un ensayo pero pero finalmente se logra se logra y salen buenas las tocatas los conciertos y y bueno para el makers es lo que estamos trabajando más para que salga bien pulido para este hecho grande que te comentaba perfecto simón querido y además de del show de forma de father makers que se viene el 3 de diciembre por fin vuelven argentina hace falsos desde 2017 o sea ya pasaron algunos anitos también que hubo pandemia y todo no o sea se justifica la ausencia sí que qué onda el público argentino de hace falsos que experiencias tienen vos me contaste antes de grabar que ya tienen como un nicho acá como cómo va eso sí bueno nosotros hemos ido ya no recuerdo dos tres veces a argentina tenemos amistades allá bueno conocemos esta banda usted señálemelo son de mendoza y hemos hecho muy buenas migas también con limbo júnior que ellos vinieron incluso para acá y giramos con ellos acá en chile y hemos ido a la plata también y también hemos tocado en el niceto que es un bueno como un bar muy representativo de la escena de buenos aires y hemos tenido buenas experiencias hay gente allá que que siempre nos escribe y que espera que volvamos digamos que es un público pequeño pero pero cautivo fiel así que es claro pequeño pero siempre bueno volver a saludar a los amigos y bueno también morfarse ahí una facturita y un fernet o lo que salga así que se pasa bien bien que copado y tema cuando vienen acá les gusta recorrer disquerías librerías salen a turistear digamos también a ver bandos pero por supuesto sí 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 no aprovechamos un montón en este viaje bueno de hecho yo ir con 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 mi pareja o otro y martín va a ir con sus hijos con la familia vamos a aprovechar de hacer ahí un viaje unas vacaciones familiares sí bueno hemos recorrido harto pero claro la diferencia entre los precios de los libros de acá en chile y en argentina es abismal así que siempre aprovechamos de traernos unos discos unos libros y y conocer un poco más pero bueno hay hartos lugares que yo tengo ahí en la lista de pendientes ir a tigre por ejemplo no he ido y y bueno claramente vamos a pasear ahí por por el centro por corriente comer una pizza algún chorri hay bien que serían fueron las famosas guerrín banchero alguna de esas y guerrín allá voy a ir pero de cabeza el primer día bien bueno si te invito unas porciones ya sabéis estaban 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 a mí a mí a mi cuenta le digo a la cuenta de cada equis para cada equis hace falso para que comen gracias a cada equis oye excelente preguntado tú has venido acá a santiago chile no 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 yo nunca salí del país de hecho cuando me enteré que tocaban father makers el 3 de diciembre digo planeé ir pero lamentablemente acá simón la mano económica no sé qué información ya haya ustedes pero está muy complicada acá la mano muy complicada entonces se dificulta claro bueno es es sudamérica en verdad estamos todos ahí bien apretados la verdad aquí también está difícil cómo cómo es vivir de la música hoy en chile es complicado se puede cómo funciona eso hoy por hoy es imposible no se puede o sea la verdad que cada uno de los de la banda tiene otros otros trabajos igual yo bueno me dedico a hacer un vídeo de animación que siguió para empresas martín hace páginas web que se yo el flaco hace clases para el cristal es más fácil porque puede ir con una guitarra y hacer sus shows aparte tiene claro tiene sus discos etcétera pero pero sí es bastante difícil para músicos de la era antigua con con instrumentos como somos nosotros o sea porque ahora claramente spotify el trap y todo es otra cultura y para ellos claro es bien pueden monetizar mucho mejor su sí sus canciones y repertorio sí entonces para ese tipo de música así es más posible pararse ahí en dos pies con con su arte con su música pero pero la verdad es que no hay quejas en verdad de mí de nuestra parte nosotros igual tenemos un público suerte nos va bien viajamos por chile y tenemos hasta esta gira taz tocata así que yo siempre desde que partimos en esto de la música para mí igual es siempre era importante no depender 100% del tema musical porque acá bueno chile es mucho más pequeño por ende la industria también y por ende las oportunidades de tocar en otras ciudades son son menores o sea uno va y ya al rato ya recorriste un poco las ciudades importantes de chile y salir para afuera es más complicado organizarlo entonces yo creo que es sano siempre fue sano para nosotros como verlo como una un buen ingreso pero no que no sea como no es claro no es de lo que dependen 100% para comprar la comida y pagar las cuentas digamos sobre todo para el ingreso principal digamos no claro ya esta altura o sea yo solo podría por ahí rentar un departamento ahí en el centro y vivir bien pero ya a esta altura todos tenemos familia hijos entonces hay que hay que no son no son youtube ni los running stones no no claro hay que hay que elaborarla pero la verdad como te repito no no es difícil hay que hacer otras cosas pero nosotros no no menos podemos quejar la verdad tenemos tenemos buenos ingresos y tenemos la suerte de tener público y poder girar perfecto simón querido bueno volviendo un poquito atrás les recuerdo que haces falsos se va a estar presentando el viernes 9 de diciembre en argentina en niceto en el festival xd junto a otros grupos acá en la descripción igualmente voy a dejar el link con el enlace para comprar las entradas antes de ir a los 10 discos de simón quiero decirte a vos que estás del otro lado viendo este vídeo que si no te suscribiste a kx te lo pido por favor que lo hagas porque es gratis es rapidísimo a nosotros nos ayuda un montón de verdad nos ayuda muchísimo también nos ayuda que comentes que es un comentario que des me gusta que lo compartas y también tenemos dos plataformas por si quieren hacernos algunas donaciones por más mínimas que sean a nosotros nos ayudan muchísimo para donaciones en argentina tenemos la aplicación de cafecito y para donaciones internacionales tenemos patreon así que dicho todo esto simón querido ahora sí 10 discos favoritos quiero preguntarte porque hay algo que bueno me dijiste antes grabar qué es lo que me dicen todos que es que les costó muchísimo sin embargo vos eso no me dijiste no al revés o sea me costó muchísimo elegir dentro de todos los montones de discos que tengo o sea yo la verdad no tengo torres y torres de cds porque tenía pero no es un formato que a mí me acomode mucho vos sos más de cuál es tu formato favorito para escuchar música vinilo vinilo me gustan mucho los vinilo gracias bueno nuestros viajes tocando también en méxico y en perú principalmente que que un acceso se puede acceder más barato a este a este formato porque la verdad es bien bien caro acá en chile sobre todo pero he podido hacerme una colección bueno y también ahí heredando de familiares y quizás lo sepan ellos o no mucho heredado que que ha llegado no de buena forma acá pero los tomados estén todos para siempre prestado para siempre claro bien y así me he hecho una buena colección y no la verdad es que si di no que hacer pocaso de spotify y vinilo cuando lo amerita si esos son mi informato y y bueno no la verdad es que sí me costó como elegir 10 de hecho quedaron afuera 3 4 lo estiramos como como bonus tracks como menciones honoríficas si te parece claro claro así que bueno si me querido con cuál con cuál arrancaste tu lista mira yo partí bueno esto no tiene un orden específico tampoco no es que el 10 sea el peor ni el 1 sea el mejor o sea es como son 10 que quedaron ahí sin orden alguno son están claro están ahí nomás y les di como un orden más como no sé arbitrario o cronológico igual sabes que estaba anotando los años de los discos y me estoy dando cuenta que son casi todos del mismo año es que eso es lo que me está diciendo sí qué año es saber antes de decir los títulos qué año es el 78 79 ok tengo algunos títulos en mente que salieron por esos años así que vamos a ver años 78 79 son muy setentoso es tu década favorita musicalmente sí y debo decir lo que sí 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 100% sí bueno obviamente como todo me gusta claro en el rock clásico que se yo y bueno hip hop pero la verdad es que me lo tengo que reconocer de ahí viene lo mío y mucho de la música de nuestra banda también o sea ahí es como nuestra década y ahora que lo pienso hay algunos temas de hace falsos que me suenan muy setentosos por ejemplo a mí me parece por ejemplo al borde del cañón siempre me parece un tema muy setentoso sí por el bajo por la batería muy muy como medio disco cae la cortina también se me hace como muy setentoso o sea que ahora ahora ya entiendo quién pone la mano sententosa en el grupo claro sí no hay entre todos le sacamos el rollo pero es es finales de los 70 a principios de los 80 y todo como funk funk negro que se yo es como es bien importante para para el sonido de la banda así de todas maneras me encanta así que partimos vamos con el primer disco del año 78 ok que es se llama 6 chic de la banda chic sí señor muy bien sí claro bueno para mí es el bajista de uno de principales influencias bernard edwards con su compadre nyle rogers que es el productor famosísimo ahí bueno los milerians quizás lo conocen como el el invitado hay de tres citas de daft punk a fans y de que es lucky claro pero el hombre tiene una carrera impresionante o sea productor de que se yo de madonna de diana ross de donna samuel bueno tiene un bagaje increíble y este disco es tiene unos temas o bueno las líneas de bajo son impresionantes el sonido que el sonido de su guitarra ellos son son dos guitarrista y bajista y bueno tienen metieron violines tienen sus bateristas unas coristas pero ellos arman todo el grupo y esas canciones son 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 influenciaron toda una década y ese disco tiene bueno i want your love the freak y y tiene una balada que se llama at last i'm free que escúchenla pónganselo sus mejores audífonos y déjense llevar por por chic así que número 10 6 chic de chic del año 78 perfecto simón querido chic en el disco número 10 muy bien seguimos con cuál vamos ahora vamos al número número 9 también del año 79 un año después bueno no es un disco muy oculto no es algo bien por así decir mainstream pero es el london calling de the clash también un disco doble bien bien llenito con de todo un poco con ska con riguey con rockabilly y es una banda que también nos pegó muy fuerte a los fire makers y hace falso bueno está spanish bombs training bane london calling lost in the supermarket hay como pero donde quieras elegir o sea hay para estar también está como este magnífico en 7 es del london calling no 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 está ahí no creo que sí creo que está en el sandinista sí no podía poner abajo tremenda encima si no bueno también pues es paul simon si te fijas todos tienen un bajista muy muy especial con una línea muy que enganchan mucho que son muy preponderantes en la canción y como que la llevan con el ritmo así que claramente eso fue una influencia para mí también para para la banda perfecto así que un clásico el número 9 de cash london coli london coli london coli temazo y discazo grande discazo discazo temazo revolution rock también por ahí luego los cadillacs le hicieron ahí el cover llama a tu viejo llama a tu vieja grande los cadillacs sí sí los cadillacs son muchos va a ser el cover de hay no me acuerdo es tan el london coli es del es del bajista él la compuso así que si no temas hay una versión muy buena que te la recomiendo si no viste que hicieron los cadillacs que ellos cuando volvieron en el 2008 su primer regreso tocaron el estadio de river acá y suben los hijos de flavio y vicentico que ahora están en la banda pero en ese momento tenían 12 13 años como mucho y los pibes con una manija total con una polenta grosos no parecían tenerle miedo a nada y se mandan una versión muy copada de 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 guns of brixton así que te recomiendo a vos y a todos que vean esa versión mira muy buena no la nunca había escuchado perfecto bueno de clash london coli vamos con el disco número 3 disco número 3 o sea bueno si vamos de adelante para atrás delante para atrás 9 8 7 bueno lo ponemos voy a ir con uno que te puedo mostrar exodus bien bob marley el tío bob si de todas maneras bueno también o sea lo que pasó después con el riguey ahora al pobre bob marley lo tienen vendiendo café y bob marley lo ponen en frases que él nunca dijo claro claro si viste son memes si son los memes que después comparte tu tía tu abuela tu mamá que ni saben quien carajo va a marley no claro si para mi de de muy chico bueno yo también era muy fanático pero la primera banda que vi en el 94 por ahí yo vivía en una ciudad cerca de santiago que se llama rancagua en el estadio de rancagua había los pericos muy pequeño a los 8 o 9 años y claro fue impresionante para mí y siempre me gustó tengo mi beta riguey también y claro bueno bob marley es un clásico pero ese disco tiene claro unos temazos este disco lo hizo fue el primero que grabó en londres después de un atentado que que tuvo en jamaica que le dispararon mucha gente no sabe o bueno no sabe ese detalle porque bueno no se murió de eso pero pero le dispararon y estuvo muy enfermo y se tuvo que ir de jamaica por problemas políticos y y se fue a grabar a londres y se nota se nota porque lo grabó en un estudio profesional sí sí con más producción y todo claro y está bueno tiene este mismo tema el exodus tiene jamming y waiting in vain que yo lo encuentro así un temazo uno de los que más me gustan y claro después lo que pasó con el riguey ahora bueno lo que hablábamos antes también todas las bandas suenan un poco parecido y es como un género muy seguro por así decirlo o sea nosotros tocamos en un festival en la playa y y tocaron muchas bandas gay y algunos eran de Perú otros eran chilenos y y la verdad es que ahora para mi gusto se volvió como es difícil renovarse en ese género o sea porque ya como que las directrices están como muy muy marcada claro o sea el bajo es así la guitarra es así el fraseo es así como no te permite experimentar mucho claro es verdad sí no pero pero claro o sea si volvemos al a la base al 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 original a la raíz eh 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 el Bob Marley claramente que es el el que sentó las bases y y lo tenía que incluir en en uno de mis discos favoritos de de esta lista perfecto Bob Marley y los Wilders Exodus uno de los diez discos elegidos por Simón eh seguimos nomás ¿con cuál vamos? vamos con eh un disco que es una recopilación en verdad acá en esta lista yo tengo dos o tres que son recopilaciones que no son discos obviamente tales como álbum pero este es un disco del 2007 que es una recopilación de eh se llama Roots of Chicha que es una recopilación de de cumbias psicodélicas de Perú del Amazonas es del año 2007 ehm lo hizo creo que un francés que 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 estaba viajando por Perú y se dio cuenta de todas de unas bandas maravillosas que existieron que en verdad estas bandas también son como de los 70 80 eh que son de son peruanas y de la zona amazónica y es un sonido muy particular porque eh ellos bueno por la grabación a mí me gusta mucho como el como suena la grabación también o sea esto lo podrían grabar ahora y no sería tan atractivo como lo es como lo grabaron en en esa época con los instrumentos de esa época o sea usan unos unos teclados uno que se llama Farfisa un teclado muy antiguo que tiene un sonido muy particular y y son cumbias son cumbias peruanas pero pero que son que son las letras son 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 muy particulares y bueno hablan de 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 la selva de de que todo esto son como selva amazónica y hablan de la ayahuasca y no se que y de y de bailes y de eh bueno en esa recopilación hay muchas bandas que yo descubrí eh bandas como JuanEpo y su Combo, los Destellos y los Mirlos Los Mirlos del Perú Yo los descubrí en ese disco recopilatorio Y después en Ahí están Los Charapas de Oro Los Mirlos Eran unos cuantos Sí, uno que otro, claro Era Chicago, Chicago Cumbia Claro, Chicago Cumbia Los cuentos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No sé cómo se repartían ahí La guita A mí te querías lo que hubieran sido Esas reuniones después de un concierto Claro, claro Seguro el manager ahí Se arrancaba con Con la plata para la ayahuasca Pero A mí me impresionó De hecho, yo lo escuché en esa época También lo puse mucho en las fiestas Después de las tocatas Con la banda Y la verdad es que lo difundí mucho Entre mis amigos Siempre me agradecieron Porque Porque A mí me volaron la cabeza Y se los recomiendo 100% Roots of Chicha Del año 2007 Una recopilación De las cumbias psicodélicas Amazónicas del Perú Perfecto Me diste un pie ahí Para preguntarte ¿Cómo es un post-show De Haces falsos? ¿Suelven Terminan el concierto? ¿Se juntan a Tomar algo? ¿Comer algo? ¿Hablar del concierto? ¿Hablan de otras cosas? ¿Cómo? ¿O ahora que ya son La mayoría son padres Ya son padres de familia Todos se van a sus casas tranquilos ¿O cómo funciona? ¿O depende también? Depende 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 mucho Porque bueno Hay tocatas que son en Santiago Y otras que son en regiones Entonces Normalmente Depende De caso a caso O sea Tocamos en un Teatro Se acaba la cuestión Se acaba el show La gente Nos juntamos con la gente Firmamos algunos discos Unas boleras Conversamos Y después Comemos algo Y después nos suben A la van Al bus Y volvemos a Santiago Claro Y ahí cada uno Taza a taza Cada uno a su casa Claro Claro A veces Es bien matador Bien terrible Porque Viajamos La noche anterior No sé 9-10 horas Estamos en el día Tocamos Y después Viajamos la noche de vuelta Entonces son dos noches De dormir en En bujo Van Que después Te golpean El dolor de espalda Me imagino Claro No ya Nos viera O sea Vamos con Saco de dormir Con estos cuellitos Con Con Esa Antifaz Con También Tapas de oído Esa es la parte Menos glamorosa De ser músico ¿No? No terrible Terrible Pero Hay una que otra Hay de repente Festivales grandes Que te llevan en avión Te ponen en un hotel bueno Un catering ahí Claro Puedes recorrer la ciudad Y bueno Y hay otras también Que son en discoteques O no sé Que está el show Tocamos Y después Ponen música Y ahí uno puede No sé Echar la talla Tomarse ahí Un traguito Conversar Bailar un rato Y pasarlo bien Entonces Caso a caso Caso a caso Pero Normalmente Acá en Santiago Tocamos Y como se decimos acá Calabaza Cada uno con su casa O algunos Los que Bueno Siempre yo En verdad Y algunos más Nos vamos a la sala De ensayo Que es una casa Bien grande Que arrendamos Dejamos los instrumentos Y ahí con los técnicos Y con la gente Del sonido Que ya son Familias Prácticamente Nos tomamos ahí Unos traguitos O comemos algo Y después Al rato Sí Siempre hay un post Siempre hay El grupo De los entusiastas De la sala Los llamamos Me encanta Qué hermoso Bueno Simón querido Seguimos entonces Con los discos ¿Cuántos nos quedan todavía? Cinco o seis, ¿no? Sí estamos en la mitad Vamos en el cuatro Vamos en el cuatro Dale Ya También vamos a ir Con un clásico seguro Que también me voló la cabeza Y que también Obligatoriamente Me lo tuve que Comprar y adquirir En vinilo De Arriba a abajo Uy, no los conozco No sé quiénes son No sabes quiénes son No, obvio que sí Los Ramones Obviamente No, claro Sí No, o sea Siempre hay un espacio En mi corazón Para Estamos listos Ese Simón Se ve nuevito Sí Sí, sí O sea Bueno Me fue muy bien En un laburo Y me di un gusto Ah, un gustito Bien Claro, un gustito Sí, sí Así que Un vinilito Cada tanto cae, ¿no? Así es Así es Me doy Me auto regalo Cosas especiales Por el esfuerzo Muy bien Claro No, este Un disco Para qué decir Porque allá Sobre todo en Argentina Todos son Ramoneros Sí, creo que es El país más Ramonero del mundo Así es Así que Bueno, esto prácticamente ¿Qué más se puede decir? Pues inventaron El punk Después lo tomaron allá Los Sex Pistols En Inglaterra Lo transformaron en otra cosa Pero imagínate Crear un género Con un disco Es un encuentro Impresionante Y Y bueno Vivieron como Paul McCartney está vivo Y Estos cuatro están muertos O sea La hicieron corta Y pasa que McCartney Después empezó a hacerse vegano Dejó todo Bueno, claro Sí McCartney come tofu Sí Sí, no De hecho Come pasto No sé qué hace Pero Pero claro Johnny Tommy Joey Diddy Mi favorito De hecho La canción que más me gusta De este disco No es la O sea Son las clásicas Pero me gusta mucho La Ah Fifty Third and Third Esa es Ya así Rock and Roll Puro Punk Así que lo tuve que poner En mi lista También para Porque lo puedo mostrar También que lo tengo aquí Tú me dijiste que mostrar Algunos Así que Ramones de Ramones Del 76 Está ahí en el Número 5 ¿Con qué frecuencia Te compras Vinilos Hoy en día Simón? Cuando la billetera Lo permite Cada tanto Salís a buscar Decís Hoy tengo que comprar un vinilo Tengo este presupuestito Apartado Para eso O ¿Cómo funciona? ¿Cómo es tu? No Yo La verdad Si tengo la Proyección un poco En pausa Ahora Porque Acá son carísimos Son carísimos O sea Estamos hablando De ¿Cómo te lo digo? Es que no sé Ya la conversión Está Complicada 10 dólares Acá es un quilombo Claro Claro No Así que mejor Sí Te digo Son Son hartos Serán 40 Serán 30 Algo así 40 dólares Por un vinilo Mucha plata Ya dijiste todo Sí No No Entonces Mi método es Principalmente cuando salgo Cuando voy a México Hace poco Este año En marzo Fuimos a México Me traje esos 4 o 5 discos Y De repente Pillo alguna oferta El último que me compré Fuimos Acá A un bar A un barrio A un barrio Que Tiene algunas ferias Acá en Santiago Los domingos Fui con la familia Y Y de repente Había un tipo Con algunos discos Antiguos Y pa 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 Y encontré Una que otra cosa Y ahí lo compré Y ese fue En los últimos vinilos Que compré Pero así Como que Me compré uno al mes O uno cada dos meses No Al estilo Chimbe Cuando ustedes subieron Los videos esos De un día con Y yo le chimbe con la feria Y se compra el de Frankie Bali Sí Sí A dos mil pesos De ustedes Que son 500 o 600 pesos Nuestros O sea Regaladísimo Regaladísimo Sí Sí No A veces Uno encuentra eso Yo encontré Uno de También Uno fan cantivo De George McRae Un tipo que tiene Un par de temas Claro Como el doble de eso El doble de eso Como mil pesos Que también es algo accesible Sí Sí Así que ahí uno Así que ahí uno se encuentra De repente Algunas sorpresas En la calle Pero así como ir a comprarlos A una tienda No 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 voy Ahora es más así No lo hago Fuera de Chile Fuimos nosotros Fuimos nosotros Los tres con Juana Hubo un line up Hubo un line up Hubo un line up Nuestro público Tratamos de ir La verdad es que hoy Para todos los mexicanos Ya vamos a volver Perfecto Acá tiró la primicia Acá tiró la primicia Como en su momento Cristóbal me tiró la primicia De que volvían a Argentina Porque hace como dos meses El llamadero Que iban a volver Acá le tiró la primicia De México Bueno Simón querido Seguimos con los discos Vamos Ya Número Seis O cuatro Es Me fui por el producto nacional Y Es el disco De 1984 La cultura de la basura De los prisioneros Muy bien La banda de San Miguel Tira por Jorge González Y bueno Con sus amigos Narea Y Tapia Este disco Es No sé por qué A mí me gusta Tanto No es el de los más famosos De los prisioneros Porque justo antes Fue el Pateando Piedras Que es Muy conocido Y después viene El Corazones Que ese fue El último disco De los prisioneros Y que llegó a Jorge González Como al Estrellato Y bueno Y ahí se separaron Y Jorge empezó Su Su carrera solista Etcé Pero este disco Es como el que está ahí Entre medio los dos Y es muy experimental O sea Narea y Tapia Hicieron algunas canciones Y la verdad es que Tiene un sonido Muy particular Y tiene unas canciones Que a mí me encantan Está ahí Bueno Maldito Sudaca Y otras que son más oscuritas Y otras que son más oscuritas Para mi gusto Que no destrocen Tu vida Una que se llama Él es mi ídolo Cuando te vayas Y hay una de Narea Que se llama Lo estamos pasando muy bien Tiene temazos Tiene temazos Que quizás no son Los más conocidos De la banda Los más radiales Y los más orejas Pero a mí Ese disco Me llega Me llega mucho Son muy importantes Para Chile Los prisioneros Y Jorge González Eso es lo que digo De un amigo Vladis Y también Le mando un saludo Que es de Chile Y yo siempre Le comparo A los prisioneros Con los redondos O sea Los prisioneros de Chile Son para nosotros Los redondos Es rock barrial Sí, sí Podríamos decir Que es rock barrial Sí No, es terrible O sea Yo veo la cantidad De gente que llevaban En su momento Cuando fue la reunión En el 2001 Terrible Yo fui Fui Al estadio nacional Sí ¿Y qué recuerda Ustedes de ese concierto? Fue hace Bueno, muchísimo tiempo Pero no Fue algo histórico Sabíamos que estábamos Viendo algo Importante Importante En la historia De la música De Chile Y bueno Acá la verdad Somos Chile Se dice Y Es verdad que Incluso hay una frase Que dice Que es el pago de Chile O sea Acá la verdad Son todos Medio chaqueteros También Que es otra Otra expresión Que es como que Te tiran de la chaqueta Para abajo Que es como que No sé Yo no estoy inventando nada Estoy repitiendo Frases populares De Chile Que es como que A los ídolos Se les tira para abajo Sí Pero es algo que Me lo han dicho También Que se le No pasa como acá En Argentina Que el ídolo Tiene la oportunidad De redimirse Claro No Acá te matan Y te matan Como pasó con Nino García Con músicos así Que le pasó a ustedes Es raro Y esto lo hablaba Con mi amigo Que me decía Por ejemplo Charly Charly García Es un músico Que tuvo sus épocas Más oscuras Más bajón Le pasó de todo Y sin embargo Siempre resurgió ¿Y por qué Crees que Pasa eso en Chile? De que Al ídolo A la primera Que se manda Lo funa No sé Como se dice ahora Claro Lo tiran Doble standard A todos Son medio caretas Les gusta Como Decir Ah pero no Yo no he hecho eso A mí no me ha pasado O No sé Bueno hay harto De envidia también Es difícil Difícil Explicarlo La verdad Pero claro Jorge Bueno también tuvo su Revival y todo O sea Estuvo mal Estuvo bien Después empezó A tocar con Con Pedro Piedra Con Gonzalo Yáñez Que son Unos músicos Que son De la nueva camada Acá en Chile Y Hacieron una banda Con ellos Y tuvieron Repercusión Igual Y él pudo disfrutar Su Su último momento Antes de ahora Bueno Tuvo Unos problemas De salud Un tema Un ACV Y un infarto cerebral Y está Está bien La verdad Él está bien Pero Pero ya no puede tocar Porque ya No no Anda en silla de ruedas Tiene problemas Para hablar Y todo Pero es un referente Para toda una generación Para nosotros Obviamente Y Es Un genio Es uno de los Pocos genios Musicales De la música O sea De la historia De Chile Yo creo O sea Reciente Y Nadie Lo puede Negar O sea Hay mucha gente Que También aquí El país Es muy polarizado Políticamente Y él Se sabe Que es una Facción Más De izquierda Dura Entonces Le tiran palos Le tiran palos Y tratan De apocarlo Pero 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 el trabajo Ya está Hecho Y las canciones Ya están Y es Leyenda 100% Perfecto Simón querido Bueno Los prisioneros Entonces Uno de tus 10 discos Vamos entonces Al siguiente Los prisioneros Con la cultura De la basura Vamos con el número 7 Este es más Rarito Este es un Músico Etíope Que se llama Mulatu Aztatke Mirá vos De la nada Totalmente De la nada Ahí Me encantó Me lo saqué ahí Tenemos los prisioneros De Clash Ramón De repente Bien No Obvio Hay que condimentar Un poco La lista Para que Una especie Distinta Claro Para que no sea tan Bien De lo mismo Estentoso también Sí Bueno Esto también Es una recopilación Yo lo Escuché por primera vez Estaba viendo una película De Jim Jarmusch Que es un Cineasta Que es como Otra película Es como del año 2000 2000 algo Se llama Broken Flowers O Flores Rotas Y Actúa Bill Murray La película Es muy entretenida Es muy buena Y el soundtrack De repente Yo estaba viendo la película Y dije ¿Qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Y era como Una especie de jazz Como medio africano Y después Me puse a revisar Quién había hecho El soundtrack La verdad es que No lo había hecho Para la película Sino que eran Recopilaciones De Grabaciones Antiguas Que son Del 69 Al 75 Anote aquí Y descubrí Este disco Que se llama Ethiopiques Ethiopiques De Mulatu Astatke Es Estos son Algunas tienen En letra Pero la mayoría Son instrumentales Y Es muy Muy extraña A mí me encanta Muy fascinante La mezcla De Jazz Y Música africana Porque este Mulatu Él se fue A Inglaterra Y Ahí aprendió Estudió música Allá Y Se Le cantó Por el jazz Y después Volvió a Etiopía Desarmó su banda Y Salió esta mezcla Maravillosa Que Les recomiendo Y los invito A que Que la escuchen A Mulatu De Astatke Con sus Ethiopiques Bien Ethiopiques De Mulatu ¿Cómo es el apellido? Se me complica Mulatu Astatke Bueno El muchacho que dijo Simón Ese Ese Astatke Con K Con K Astatke Perfecto Bueno ahí Ahí te lo voy a Mandar Para que después Tú pongas ahí Aquí Se va a ver En La portada Del disco Perfecto Bueno vamos con el siguiente Simón querido Bueno También Me fui con Un Un disco Bien Seguro Pero Pero que la verdad Que también Es parte importante De mi historia Y también De 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 la banda Que es También del año 79 Mira Ahí yo dije No aquí hay algo Extraño Acá hay un patrón Que se repite Hay un patrón Que se repite Cuando empecé A ver los años Dije Chuta Algo pasó aquí Es de la Elo De la Electric Light Orchestra El Discovery Discazo 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 Que van a hacer directamente Gran banda La Elo Como se dice acá Claro La Elo Sí 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 O sea Nada que decir Miran Bueno A todos en la banda Nos vuela la cabeza El El Mr Jeff Jeff Lime Jeff Lime No sé Depende como Le diga cada uno No Y ese disco Bueno Tiene Confusion Last Night London Need Her Love Parece un Grande éxito Es impresionante Es un grande éxito Por sí mismo Claro Bueno Don't Bring Me That Que cierra el disco Pero es cosa de ponerle play Y ya tienes una diversión asegurada Por un buen rato Y ese disco Lo escucho Y lo escucho Y lo escucho Y lo pongo Y no me cansa nunca Así que Ahí en el número 8 La Elo Con Disco Belli Perfecto Muy bien Seguimos Nos quedan dos Y después tenemos algunas menciones honoríficas Porque me dijiste Algunas que no quedaron por poquito Seguimos Sí Sí Bueno Vamos con el número 9 Que también es un disco No es un disco En verdad Yo lo conocí Como cassette Que es un cassette Del año 1990 Que es de un sello Que recopilaba música folclórica chilena Que se llamaba Bueno y también editaba Bandas Que se llamaba Alerse Que es un sello muy famoso Fue muy famoso acá en Chile Y es del grupo Inti Iñimani Inti Iñimani Un grupo folclórico chileno Que tiene unas hermosas composiciones Y que bueno También recopilaron Hicieron versiones De Víctor Jara De Violeta Parra Tienen Ese cassette Yo Bueno Como te contaba Viajaba muy bien En Rancagua Que queda como Una hora y algo De Santiago Mis abuelos Teníamos que viajar Los fines de semana Para acá En Santiago Y bueno Ahí obviamente Que en el auto familiar Ponían cassettes De Muchos géneros Desde Mosedades A los Beatles Para soundtrackar El viaje Claro Claro Y ese cassette Me marcó Me marcó muchísimo Porque Es una música Folclórica Muy Chilena Muy Que te lleva Como al campo Que te lleva Como a Bueno Al pueblo Al Que te hace Bueno Ellos estuvieron exiliados También Por la dictadura Y volvieron En el año 90 Y las canciones También hablan Un poco Sobre eso Y Me provoca Muchas sensaciones Y ese grupo Tú que estás viendo Esto te lo recomiendo Inti Gimani Y dale una vuelta Así que En el Número 9 La recopilación De 1990 De Inti Gimani 15 grandes canciones Perfecto Señor querido Antes de ir al disco Número 10 Quiero que nos nombres Uno de los que quedó afuera Para ponerle suspenso A la cosa Para ponerle suspenso A ir a doble de tambores A ver Así Al vuelo Te puedo decir El de Wizard Ponte tú No Blue Album Wizard 1994 Sí Uy No miras que se quedó afuera Bueno Me hubiera dolido más Hubiera dejado afuera Pinkerton Ah Bueno Es que ese también Yo dije ¿Cuál de los dos? El Pinkerton De hecho yo creo que me gusta más Que el azul Pero Sí, no A mí también Para que no fuera Tan Tan Oculto Me decanté Por el Por el Blue Pero El Blue Como el cambio Allá Ahí voy a tener que ver A los chicos del Blue No sé cómo Van a ser ustedes Con el tema Sí Yo creo que voy a llevar Papas O Manzanas Va a ser más fácil Voy a hacer trueque Va a ser más fácil Me parece Voy a llevar Algunos Este Con esto puedo Almorzar Un día Con ese Con ese Una cenita En Guerrín Te puedo Bueno Ahí Y para un post Me lo estás cobrando Por ese Me lo estás cobrando La porción La porción de pizza Por el vinilo de Ramones No, mirá Yo Emilio de los Ramones En particular No soy fan Así que Ah bueno La compro yo la pizza Después vemos con qué podemos negociar Perfecto Perfecto Pero Sí El Blue Un discazo Que era mal La Wiser Lástima que últimamente Para mí No sé vos qué pensás Está sacando mucha panquería No Pienso lo mismo que tú Sí Bueno Justo Antes De la pandemia Año ¿Qué estamos hablando? 2019 Y el último año normal De nuestras vidas Sí Claro O sea Dos semanas antes de eso Fuimos a A ver A Wiser Vino acá a Chile Es verdad En septiembre Me acuerdo Yo quería ir Acá no vinieron Nos pasaron por alto Me acuerdo Yo no sé si fue pre-pandemia O fue pre-estallido social Que Nuestro cuento acá Que pasó acá en Chile En Santiago Creo que fue pre-estallido social Sí Y mira Wiser Yo me acuerdo que fue en septiembre de 2019 Así que Claro Sí De todas maneras Porque el estallido fue en octubre En el 2019 Entonces Fue una de las Pocas cositas normales Que tuvimos Antes de De que estallara todo Y sí Lo fuimos a ver Con unos amigos Y bueno Hay que decir O sea Re fan Y también Parte del sonido De la banda 100% Y Esa banda Me Me salvó La adolescencia Hermosa Sí Me encanta Wiser Yo siempre digo Que Wiser Es la banda Favorita De los que no nos elegían Nunca en educación física Bueno claro Sí Los que nunca fuimos A la discoteca Bueno Por algo Tengo una banda Por algo Yo tengo un canal de YouTube Pero claro Por eso estamos aquí O sea Somos Encima Estamos hablando de esto Un viernes a la noche Le cuento a la gente Claro 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 Ya son casi las 11 de la noche Estamos acá los dos Hablando de De Wiser De Wiser Sí No Y lo pude ver ahí Lo pude ver en el público Que asistió también A esa velada Yo miraba y decía Oh Sí Somos nosotros Cuánta gente Somos nosotros Así que sí Plenamente 100% Identificado Muy bien Qué era banda Bueno Buenísimo ¿Qué más dejé afuera? Bueno También ya Para no redundar No sé Para qué voy a poner A los Beatles Por ejemplo Igual El disco que puse Que hubiera puesto Es el Siempre me gusta Como el disco Entre medio Como antes Del disco más popular No sé por qué Me pasa eso Me gusta mucho El Revolver Que es como antes Del Sgt. Peppers Como que encuentro Que ahí cuando Cuando están como Recién experimentando Cuando se ve Como Como lo que van a hacer Claro Como tomando forma Ese rojo Como que Me gusta Me gusta mucho Antes de que De que se forme Ya como más Completamente La obra Ese Sí Y bueno De hecho Mira yo La verdad Tú me hablaste Yo no sabía Que este canal Era de Argentina Mira vos Pero el que puse El número 10 A ver ¿Cuál es? Piano Bar Muy bien Piano Bar de Charlie Genial Sí Sí Genial Bueno Sí pues también Sigue un poco El patrón Pues justo antes Del Clix Moderno Piano Bar También Es popular Y todo Pero no es como Lo que fue después Ya como Completamente radial Y algo que todo el mundo conoce Piano Bar Obviamente es popular Pero no al nivel De Clix Moderno Pero sí Ese sonido De Charlie Y esa era Como que me Me encanta Y Y Y Y claro O sea También Definió un poco El Mi sonido Y Bueno Las letras Y toda la onda De Charlie Me gusta mucho también Ser un girar La máquina de hacer pájaro Su gener Y etc Pero Piano Bar Siempre está ahí En uno Ahí en el En el top En el tope En el Que siempre están a mano En el podio Claro En el podio Sí Bueno Y las canciones Bueno Tú lo debes conocer Tú tienes Promesas sobre el video De moliendo tele Que se yo Raros peinados nuevos Como También mi viejo Era muy fan De Charlie Ponía Ponía esos Cassettes Así que Lo tenía que Que incluir En la lista Y Y claro Son Son diez Pero como te digo Pueden ser Mil más También dejé afuera Nos gusta Y me gusta mucho Virus también El Locura El disco Locura O sea Bandaza Bandaza Discaso Y también O sea Lo que te decía Cristóbal Pues Imposible No No prestarle oídos A los hermanos argentinos Que tienen una calidad Indiscutible Y también Influenciaron Influenciaron mucho El sonido De las bandas Chilenas Y latinoamericanas O sea Obviamente ¿Vas a hinchar por Argentina En el mundial? Sabes que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad que sí ¿Y tú? Y yo he hinchar por No, mira Iba a responder una maldad Iba a quedar mal Yo he hinchar por Argentina Obviamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién iba de Adilo? A esta hora ya Se puede decir todo Yo iba a hinchar por Chile Pero no me acordé que no Oh Le gusta Le gusta No me insulten Por favor No se desinscriban No, no Va todo con amor Va todo con amor Está bien Bueno Vos sos muy futbolero también ¿No? O no tanto Sí, sí Nos gusta Sí, sí Yo soy del El único de la banda Del Colo Colo Ah, soy del Colo Colo Sí, el manager Del Colo Colo también Y algunos de los técnicos También son del Del Colo Colo Pero la mayoría son de la Universidad Católica Que es un equipo terrible Igual que de Cristóbal ¿No? No Posible confunde La Universidad Católica Con la U de Chile Son dos U No Claro El Martín y el Cristóbal Son de la Católica Y el Chimble Y el Chimble Chimble y el Flaco No No son muy futboleros Pero nosotros Yo los sigo Al Colo Colo Y Y vamos Voy al estadio También con Con mucha gente Ahí Los técnicos Los sonidistas Tenemos un grupo ahí Que somos del Colo Colo El otro día Los agarró River Y le hizo un partidazo Tres goles Sí No Fue Terminó Cuatro o tres Creo Fue peleado Sí, pero después Le metieron como Cuatro o cinco Al Betis Ah, sí Fue el otro día Hace dos días Sí, me junté Con uno de los chicos Del Roddy De los Roddy A verlo Y Sí Pues no sé Disfrutan Bueno, son partiditos De verano No dicen mucho Pero Para mantener las piernas Funcionando Claro Pero bueno Ahí está el Techico Solari Que jugó En el Colo Colo Y salvó El descenso Y ahora Se fue como ídolo De acá Y ahora está en River Y lo está haciendo muy bien Así que Está bien Bien, perfecto Bueno Simón, querido Gran Lista gran Has tirado acá En KX La verdad que me encantó Tenerte de invitado Les recuerdo de nuevo Ustedes, amigos Hace falsos Nueve de Diciembre En Argentina Después de Cinco o seis años De espera En Niceto Así es En Niceto Y para los que están en Chile Ya deben saber igualmente Pero igual lo vamos a decir Fadermakers toca No toca Se falsos Toca Fadermakers En el Teatro Caupolicán El 3 El 3 de Diciembre Una semanita antes O sea Tocan el viernes 3 Allá Y después Vienen una semanita acá Quedan ahí pegaditos Así es Nada más que agregar Suscríbanse Los que no lo hicieron Acá En la descripción Vamos a dejar Las redes de De Simón Obviamente Instagram Spotify El link De las entradas Para la venta De un show Acá en Argentina Caupolicán Agotado Agotado Sí No vayan No vayan Porque ya Está lleno ya No hay forma A no ser que lo quieran Escuchar de afuera Sí La gente Yo vivo acá Al lado del Estadio Nacional Cerquita Y de repente Me voy a dar una vuelta Y la gente Va afuera A escuchar a los Gans O a Bad Bunny O a Daddy Yankee Vino Yo también Me voy a dar una vuelta Y se escucha aquí Coldplay también Me reventaron la cabeza Cinco días Bueno Acá fueron diez Imagínate Mira Yo vivo bastante lejos Va no vivo bastante lejos Pero vivo lejos De la cancha de River No me quiero imaginar El pobre vecino de Núñez Diez noches Escuchando Ese era yo Ese era yo Es que me acordé Por otro día Tiraste en Instagram En las historias Conseguiste merch Todo ¿no? Sí O sea Fui a darme una No lo compré Fui a Vendían ahí Unas Micheladas Una cerveza Una papa frita Yo voy como ahí A comer A ver la onda Y después me vuelvo A la casa Pero sí Impresionante Lo que convocan Y bueno Yo no legué mucho Porque son Son colegas Finalmente Que los chicos Hagan su trabajo Y que Obvio Que tengan la oportunidad De tocar su música ¿A cuántas bandas No les gustaría llenar Diez estadios de riego? Sí Imagínate Te salvaste El año Más o menos No Encima no se haya en Chile Pero acá dicen que van a volver Van a tocar cinco o seis veces más En marzo Acá en Argentina Es increíble Se cae el país a pedazos Y vienen todos igual Vienen todo igual Y la gente Lo compra igual Bueno Gracias a la tarjetita de crédito Acá Podemos pagarlo Hay tiempo para pagarlo todo Claro Porque uno después dice Bueno Comeré arroz todo el mes Comeré atún y arroz todo el mes Pero bueno Vía Chris Martin En acción Sí, claro Y miras tu pulsera De los colores Mientras comes ahí Un fideo Diciendo valió la pena todo ¿No? Valió la pena La banda esa Claro Mientras estás saboreando Un arroz sin sal Claro Bueno Simón querido Muchísimas gracias Por haber estado acá En KX Nuevamente les pido Ya sé que soy reiterativo Pero nunca está de más aclararlo Suscríbanse Comenten Compartan Dejen su me gusta Si quieren aportar Están las plataformas Acá en la descripción Así que amigos Amigas Será hasta el próximo programa Nos vemos Simón querido Axel Te veo y Voy por esa porción En Guerrino Así que nos vemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!